¿Cómo es posible que anden niños en la calle cubriendo basura? Ceniza. Un pueblo ignorante sería ignorante toda la vida. Dale, la ceniza. Cría conciencia. Grita mi hermano, tu historia se va desenmarañando, y este canto, un tímido destello de tu voz, escucha el viento, soplando firme y destapando las mentiras del ayer. Un pueblo de lucha, respira, escucha la razón, un pueblo de lucha, que de los ganos al monte nace un solo corazón. Tierra sin culpa, como lo digo a la primera, porque tienes niños sin parques ni escuelas. Olvida los himnos, monumentos y banderas, tu fuerza está en la verdad. Pueblo de lucha, respira, escucha la razón, un pueblo de lucha, que de los ganos al monte nace un solo corazón. Pueblo de lucha, 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 un solo corazón. Esta historia tan bonita, apareció tiempo atrás, si quieres criticar, bienvenido serás. Escucha esta rima y te emocionarás, si corres sangre por tus venas, te identificarás. Con el contenido no discreparás, si eres de los historeros, muy bien entenderás. Que son palabras que relato, milagros que contemplo, sueños que siento. Pueblo de lucha, un pueblo de lucha, que de los ganos al monte nace un solo, nace un solo corazón. Pueblo de lucha, un solo corazón. Pueblo de lucha, un solo corazón. Pueblo de lucha Un solo corazón Pueblo de lucha Un solo corazón Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Pueblo, conciencia latino Más nada Buenas noches